Soy de la espuma, soy triste al lamento, yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Cuando lloví en el mundo, yo ando así llorando, y ay Dios hasta entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el nave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando el oriente, encontré el caso, encontré el caso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Yo nunca he tenido quien de mí te apiade. Soy una plumita, soy basurita, que llevo el aire. Ay, cuánta amargura, siento al acordarme. Cuando yo era niña, falto hasta el agua, va a bautizarme. Soy como el nave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando el oriente, encontré el caso, encontré el caso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Buscando dicha, cinco mientras quere el amor.